Sí, va a ser una de las carrozas más altas. Es una carroza que fusiona la tradición con lo moderno, que también fue algo que quise mostrar en este carnaval. Una propuesta totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, como todo lo de este carnaval 2024, que siempre hacemos las cosas diferentes para que el disfrute de la gente, se lo gocen, lo vean, porque de verdad es una carroza que tiene un punto diferencial a partir de este año. Tiene un sistema que de pronto hace que, como pueden ver, hay carrozas que tienen movimiento. El elemento principal con lo que se construye la carroza no es hipopor, sino va a ser vidrio y espejos. Ay, pero hasta ahí, porque si no, el estaño era sorpresa. Bueno, vamos a hacer 18 carrozas para este año, hasta esta versión del carnaval 2024. Y, aproximadamente, tenemos alrededor de 100, 130 artesanos trabajando durante un mes para poner estas obras de arte rogante en escena en la batalla de flores. Bueno, hay varios motivos. Hay una cosa muy importante que este año, muchos de los diseños de las carrozas tienen que ver con la naturaleza. Entonces, hay carrozas que tienen, pues, alegorías a caimán, alegorías a los pájaros y el resto de las carrozas, pues, como todos ustedes saben y conocen las manifestaciones de nuestro carnaval, que son congo, que son negritas puló y toritos, marimondas. La carroza de la reina está dentro de la línea de de esas, de ese diseño de aves, que ella, pues, manifestó que quería hacer partícipes del tema ecológico. Tiene un diseño de aves, pero es una carroza bastante moderna. Una carroza que, la idea es que sea como, es vitralizada, como si todos sus elementos fueran translúcidos, donde el sol, si esperemos que haga sol, o ala, pues, pueda hacer el efecto dentro de la carroza. Este año me fue bastante ajetreado porque estoy haciendo tres carrozas para el carnaval. Una para Juventino Ojito, Rey Momo, y hay dos más que son muy hermosas. Además, para el carnaval de la 44, pues, fui llamado para hacerle a la reina y al Rey Momo de allá. Las obras, la verdad que tienen una, sobre todo, un fondo, un fondo cultural muy bonito porque manifiesta la actividad personal de ellos y, además, la importancia que tienen en el carnaval.